En el día de hoy hemos abierto todos los sobres de antecedentes de las cuatro empresas que se han presentado finalmente a la licitación de Espectro para tener 4G en la Argentina. Las empresas que se presentaron son Telefónica Móviles, Movistar, Telecom Personal, Claro, AMX y también la empresa Arlink del grupo Vila Manzano. Realmente el acto se ha dado con absoluta normalidad, hemos cumplido con todos los plazos, los tiempos, y la verdad que ahora esto está en manos de la Comisión Precalificadora y vamos a realmente dar un paso enorme si podemos cumplir con esta licitación de 4G que es indispensable, fundamental para que mejoren las comunicaciones en la Argentina. El 31 de octubre estaríamos realizando la subasta económica y a mediados de noviembre, ahí hay un plazo pequeño abierto, para finalmente adjudicar y que comiencen a brindar el servicio quienes resulten ganadores de esta licitación. Había 6 empresas que habían comprado el pliego, hay 2 que finalmente desistieron de presentarse una vez seguramente analizado todos los antecedentes y ahí quedaron en carrera estas 4 empresas que sin dudas es un número más que importante, sobre todo una licitación tan trascendente, es una de las licitaciones de espectro más grandes de las últimas décadas, muy exigente sin duda y exigente a favor del pueblo. La exigencia que tiene esta licitación para la cobertura y la capacidad tiene que ver con defender los intereses de todos. Sin duda esto es una inversión enorme en tecnología, una inversión enorme en comunicaciones y estamos muy satisfechos por eso de que haya empresas que estén dispuestas a hacer este esfuerzo. En este momento de la Argentina, donde hay tanto agorero suelto y tanto buitre dando vueltas, la verdad que haya empresas que apuesten a hacer estas inversiones, a estar dispuestas a afrontar el pago del espectro y hacer las inversiones para que funcionen las comunicaciones en la Argentina, es una excelente noticia para todos. A partir de la adjudicación tienen que comenzar a desplegar y hay 4 etapas, 6 etapas, perdón, en una primera etapa que no puede durar no puede durar más de 18 meses, pero inmediatamente tienen que empezar a desplegar en las capitales de provincia, en los pueblos con las localidades con más de 100.000 habitantes y todas las rutas que las conectan, eso tiene que estar en los primeros 18 meses y así secuencialmente hasta alcanzar, como les dije, el 98% de la población argentina.